Pasemos a ver a continuación cómo están ahora los votos, los votos por los cuales se repartirían. Ahí tenemos la imagen. Esto se lo tengo que agradecer a Gonzalo Álvarez, que es el periodista de Radio ADN que entregó esta información. Siempre hay que dar la venia, obviamente. Ahí tenemos la lista de Lorenzo Antillo y también la lista de Pablo Milad. Equipos de primera división que estarían votando hoy por Lorenzo Antillo son Audax Italiano, Coquimbo Nido, Deporte La Serena que dice un voto. ¿Por qué? Porque los clubes de primera valen doble sus votos, pero La Serena y Wanderers por haber subido con esto de los 18 equipos no sé qué, valen uno. ¿Ya? Entonces Audax, Coquimbo, La Serena, Wachipato, Palestino, Unión Española, Unión La Calera y Ude Conce son los equipos de primera edición. ¿Qué tienen en común? Audax, Coquimbo, se conoce el nexo de Sergio Morales. Deporte La Serena, Felicevic, al igual que en Wachipato se conoce también su nexo. Unión La Calera, ya se sabe lo de Braganic, y la Ude Concepción con AIM. En común, representantes del fútbol chileno. Y si lo llevamos a la primera vez, los equipos son Deporte Melipilla, Ñublense, Santiago Mornin, San Luis, que es del mismo hombre, de Unión La Calera, San Marcos de Arica, Unión San Felipe, que es de Raúl Delgado, nexo directo con Victoriano Cerda de Wachipato, y Deporte Valdivia. Jorge Salazar, que ya alguna vez Francisco Diluz habló muchísimo de él, y sabemos que es un personaje que a veces genera dudas. En total, 22 votos tendría la lista de Lorenzo Antillo. Mientras que Pablo Milad tendría primera edición los votos de Cobresal, Colo-Colo, Curico Unido, Deporte Santa Fagasta, Deporte Siquique, Everton, O'Higgins, Wanderers, que les recuerdo, vale por un voto. La Católica y la Chile. ¿Qué tienen en común? Los tres grandes, que se sabe siempre, se imponen y pisan fuerte. Y está el caso de Antofagasta, que es uno de los equipos del factoring. Pero solamente Antofagasta dirán ustedes, bueno, vamos a la primera vez. Cobreloa, Copiapó, también del factoring, Santa Cruz, Deporte Temuco, El Matador Salas, Magallanes y Rangers del factoring. También, donde está Jorge Yungue, representando a Rangers, que está en el actual directorio, y que podría estar en el directorio de Pablo Milad. En duda hay dos votos, que son los de Puerto Montt y los de Barnechea. Hay que ver por quién va a ir la gente, Armando Cordero, que es el presidente de Barnechea. Y el caso de Puerto Montt, insisto, toda esta información de Gonzalo Álvarez, el periodista de ADN, que se la agradezco, señala que Puerto Montt tiene una... La NFP, mejor dicho, tiene una deuda pendiente con Puerto Montt de 500 mil dólares, que quedaron en... En la sesión de patrimonio, ¿cómo se dice? Bueno, en algo del patrimonio, de la NFP, que le retuvieron esos 500 mil dólares a Puerto Montt. Ah, la comisión patrimonial. La comisión patrimonial, esa misma. Le retuvieron 500 mil dólares a Puerto Montt de cuando vendieron los goles a Mega. O sea, 10 años o más, mucho tiempo. Y le deben 500 mil dólares a Puerto Montt. Puerto Montt está indeciso. ¿Por qué? Porque Lorenzo Antillo, de su lista, le dijeron, nosotros, si salimos electos, vamos a acelerar ese proceso para que llegue los 500 mil dólares. Pero en la lista de Pablo Milad, un director sería de Puerto Montt. Entonces, ahí están viendo quién sería. Pero si fuera Juan Lorenzo Antillo, Puerto Montt y Iván Nechea, igualmente ganaría Milad hoy porque logra los 25 votos con lo que es ganador.